El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois explicó que se trata de una demanda histórica de los vecinos del Valle del Guadiaro, una obra que durante años sufrió una paralización y que incluso hubo que cambiar su ubicación inicial. Finalmente, este equipo de gobierno ha podido relanzar los trabajos comprometiendo a la Unión Temporal de Empresas, encabezada por Masfal, que está ejecutando la obra con un presupuesto de 1,2 millones de euros. Bueno, pues realizando una visita a las obras del pabellón cubierto de Pueblo Nuevo de Guadiaro, una obra ya histórica que durante varios años estuvo paralizada, que incluso sufrió un cambio de ubicación y que finalmente este gobierno ha podido relanzar, ha podido comprometer a una empresa, en este caso a una UTE, encabezada por Masfal, que es la que está realizando esta ejecución de obra de un presupuesto de 1,2 millones de euros. Una ejecución que prácticamente está ultimada y que ahora faltan dos cuestiones más. En primer lugar, un equipamiento deportivo, obras de mejora de lo que es el equipamiento deportivo, como por ejemplo el firme, de donde estamos, de lo que es comúnmente llamado la pista de baloncesto, equipamiento de la zona de gimnasio, por un presupuesto que algunos técnicos ya sitúan en el orden de 100.000 euros. Además, quedan pendientes los trabajos relativos a la urbanización de la zona, saneamiento, alumbrado, para los cuales se están encontrando más dificultades debido a las restricciones en el techo de gasto que impone a los ayuntamientos el gobierno central en su política de austeridad presupuestaria. El primer edil concluyó que, en cualquier caso, se intentarán solventar estas cuestiones con el objetivo de que las instalaciones puedan ser inauguradas antes de finalizar el actual mandato. El nuevo pabellón cubre una superficie de unos 1.400 metros cuadrados y consta de tres partes diferenciadas. Por un lado, la pista deportiva con sus correspondientes graderíos, almacenes y aseos. Además, otra zona también cubierta en la que se encuentran dos vestuarios, dos despachos de monitores, enfermería, zona de instalaciones, por ejemplo contra incendios, y dos salas de actividades deportivas, gimnasio, danza, yoga y finalmente una zona de aire libre donde se ubican dos pistas de pádel y una zona de encuentro de deportistas.